Ahora nos puedes ver y escuchar en www.ventanaldia.com Noticias, reportajes, musicales, entrevistas Visítanos en www.ventanaldia.com La ventana del sur del Estado de México para el mundo Hoy, miércoles 13 de abril del año 2011 El Ayuntamiento de Telenzingo, Estado de México Administración Pública Municipal, periodo 2009-2012 El Gobierno del Estado de México y nuestros diputados Todos comprometidos con la ciudadanía Les da la más cordial bienvenida a esta décima segunda entrega de materiales industrializados Becas y activación de tarjetas del programa Mujeres Trabajadoras Comprometidas Razón por la que invitamos Y damos la más cordial bienvenida Ya que es para nosotros un honor recibir y presentar a quien encabeza este acto de entrega A la licenciada en la administración Tania Resta Carreto Presidenta Municipal Constitucional de Telenzingo De la misma manera, recibimos con agrado al licenciado Erick Sevilla Montes de Oca Vicepresidente del Gabinete Regional 7 Y representante personal en este acto del señor gobernador del Estado de México Licenciado Enrique Peña Nieto Asimismo, agradecemos este con nosotros Al ingeniero Juan Carlos Arroyo García Subsecretario de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de México Como siempre, nos es grato y nos enorgullece contar con la presencia del profesor Armando Reynoso Carrillo Diputado de Cal por el séptimo distrito con cabecera de Telenzingo Asimismo, con verdadero aprecio, recibimos a la licenciada Carla Anaya Gómez Representante personal del señor Diputado Federal por el Distrito 35 Maestro Fernando Ferreira Olivares A lo de su conocimiento, le contamos con la destacada presencia del señor Presidente Municipal de Joquicingo Profesor Mariano Solano Orihuela Asimismo, saludamos la presencia del maestro en administración pública Jesús Roberto Izquierdo Gómez Presidente del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Telenzingo De igual forma, es un gusto recibir a quienes integran el Ayuntamiento de Telenzingo Ventana al día en Telenzingo Canal 9, tu imagen